Noticias que a nadie le importan, pero todos quieren saber. ¡Milagro en el aire! ¡Milagro! Chocan dos aviones. ¡Milagro de amor! Dos aviones. Y no hay ninguna víctima. Nah, igual no fue tan así. Vos me vendés la noticia de una manera, pero después cuando la lees decís... Dos pequeños aviones chocaron en el aire en el centro de Colorado. Todo Estados Unidos, oye. El pasado miércoles por la montaña. Por la mañana. Por la montaña. Sorprendentemente, las tres víctimas involucradas en el incidente, dos pilotos y un pasajero. Tres personas en dos aviones. Resultaron ilesas según informes locales. ¿Sí? Los dos aviones volaban sobre el parque estatal Cherry Creek. Cherry Creek. Cherry Creek. Preparándose para aterrizar en el aeropuerto. ¡Milagro cómo quedó el avión! Igual, lo partió a la mitad. Y sí, lo agarró. Cuando chocaron entre sí, dejando uno de los dos aviones casi cortado por la mitad. Sexuales palabras, aparte. Igual, te das cuenta que una bocina ahí, fundamental. No es tan alpe como bocina de avión, no. Hubiese servido. Le toca la bocina y se corre, mínimo. El tema es que yo creo que la bocina tiene que ser tan fuerte que la escucharía la gente de abajo y tendría miedo. No, ¿sabés lo que tendría que ser? Una bocina interna. O sea, una bocina que, mirá, te estoy tirando una... Un botón que haga sonar una alarma al otro avión. El que está cerca. Igual tiene, creo que tiene el sensor de proximidad que hace... Sí, sí, debería, supongo. Ya lo inventaron. Estamos hablando que son aviones chicos, de correspondencia, internos, no es que... Pero, como quedó, alto julepe. La verdad que zafaron las tres personas. Y ahí dice, esperábamos algo mucho peor. Eso fue increíble, dijo el piloto. Y uno viste que tenía paracaídas. El avión tenía paracaídas. Muy bueno. El avión, obvio, claro. No la persona. El avión tenía paracaídas.